¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hola, Leapartines! Bueno, pues hoy estamos a día 27 de marzo y es mi santo. Felicidades a todas las lolas, aunque... mmm... ya... curavaré... o sea, cuando suba esto ya será... no sé cuándo... pero bueno, quería hacer un vlog porque... pues eso, porque como hoy es mi santo, pues vamos a cenar en mi casa y todo el rollo... y... voy a grabar un poquito... y bueno, pues ahora me pilláis... vale, estamos ya al mediodía porque me he decidido grabar ahora porque no quería grabar, pero luego he dicho... bueno, sí, porque así lo tengo de recuerdo y todo el rollo y como ahora empieza Semana Santa, pues también quiero grabar un vlog entonces este sería como la iniciación a Semana Santa también y bueno, como en Semana Santa me voy a ir a Kunit pues ahora me toca hacer la maleta vale, yo tengo esta de aquí que bueno, la vais a hacer conmigo casi porque... bueno, pues quiero grabar una serie de vídeos quiero grabar un lookbook con mi hermano quiero grabar... no sé, quiero hacerme muchas fotos y quiero llevarme muchos conjuntos de ropa entonces necesito una gran maleta para mi cámara la ropa, los zapatos, el maquillaje tal cual, pascual os quería enseñar también un esmalte que me compré ayer que estoy encantada con él y es este de aquí, ¿vale? es de la colección de Essence de la colección Cinderella y es el que llevo en las uñas y queda mate o sea, yo lo vi y no me decidí porque si se enfoca cuando quiera veis que tiene unos brillantes en el pack pues luego no queda así o sea, queda, mirad, queda mate y me encanta, o sea, y con una capa queda súper guay lo que pasa es que yo siempre le pongo dos pero bueno, que me encanta el resultado y cuando esté más morena esto debe de quedar súper guay y por 1,29€ tuve este esmalte y no me arrepiento de comprármelo y es el tono 01, ¿vale? yo lo enseñaré... a ver si puedo enfocar bueno, da igual, yo lo enseñaré en un haul, ¿vale? es el 01 y eso y bueno, pues nada, pues ahora voy a hacer la maleta y todo ese rollo ah, por cierto en Q&A también grabaré algún vlog, ¿vale? con mi hermano y esas cositas bueno, pues como bien os he dicho tengo que elegir ropa y no sé qué voy a hacer no sé si llevarme ya ropa de manga corta de manga larga o qué yo creo que voy a hacer un popurrí de todo básicamente primero porque las fotos quiero llevar un poco de todo y no sé qué hacer mirad cómo tengo todo es que esta foto... bueno, está todo ordenadito pero a su manera esto parece que esté mal doblado pero está muy bien doblado, en verdad y bueno, la maleta es esta de aquí que no os la he enseñado bien antes es bastante grande aunque penséis que no es bastante grande y es muy, muy, muy amplia ¿vale? me caben muchísimas cosas dentro y bueno, es así de leopardo negro muy guay y bueno, por aquí aparece Ela ¡Hola, mi vida! ¿que está mal de la barriguita? ¿eh, que sí, mi amor? ¿estás malita? pobrecita, mi niña y quiere mimitos ¡ay! miradla por ahí, por el espejo quiere mimitos ¿eh? ¡ay, qué guapa! y bueno, ese es mi muñeco que lo tengo desde hace muchísimos años se llama Paula y nada pues eso vamos a empezar a hacer la maleta que si no, no acabo nunca bueno, que sepáis que me voy de domingo a viernes más o menos y mirad eso lo que llevo y casi todo es negro es que estoy flipando me he cogido tres pares de pantalones esto de aquí es para hacer un vídeo ¿vale? que va a ser de de vestirse bien como outfits de color negro esto es más para lo que voy a poner día a día esto es para la sesión de fotos ¿vale? o sea que bueno me llevo más que nada más cosas por el tema de sesión de fotos ¿vale? yo no quiero decir nada y claro como yo no sé el tiempo que va a hacer no sé si llevarme camisetas de manga corta de manga larga si llevarme chaquetita si llevarme un chaquetón si llevarme un abrigo si llevarme no sé qué estoy hasta que y ahora encima aún falta los zapatos la cámara la ropa interior el maquillaje las planchas los rizadores estoy atacada eso no ha empezado llevo una hora ya una hora bueno ¿os acordáis que os he dicho que la maleta era grande? bueno pues de momento está llena sí está llena no llevo casi nada os lo prometo pero está casi llena aún me falta meter bueno no lo voy a meter en esa maleta porque es que no cabe bueno a lo mejor esto sí pero me tengo que llevar toda la cámara me tengo que llevar ¿qué más? ¡ay! la cámara de fotos ¿dónde está la cámara de fotos? la cámara de fotos no me he acordado a ver es que se me va la goya está aquí está aquí ya la habréis visto es una Nikon de estas una cámara reflex la habréis visto otras veces he tirado eso estoy tirando todo madre mía estoy tirando todo bueno pues es una Nikon lo que pasa que solo se puede hacer fotos y bueno va un poquillo ya mal porque ya está antigua pero la uso entonces necesito llevármela para hacer la sesión de fotos que la tengo aquí tiene su fundita y todo y llevaré el cargador obviamente porque claro yo estoy aquí hablando de la sesión de fotos la sesión de fotos y yo que soy así de lista pues me iba sin el cargador sin la fotógrafa o sea sin la cámara bueno pues eso que todavía me queda o sea aparte de la bolsa yo es que soy como Paris Hilton vamos aparte de la bolsa me falta la cámara me falta el portátil y me falta poner la plancha me falta elegir la ropa que voy a poner estos dos días que voy a estar aquí porque claro yo he hecho la maleta pero tengo que saber que me voy a poner mañana y que me voy a poner pasado en fin y que me voy a poner a la vuelta o sea es que es un ca... pero bueno no me he querido llevar a mucha cosa lo que me he llevado más que nada ha sido más para la sesión de fotos y todo el rollo deciros también que ahora voy a pasar los vídeos estos que estoy grabando ahora los voy a pasar a ordenador porque no sé que me ha pasado últimamente que esté haciendo muchas fotos y tengo poca memoria el móvil entonces tengo que pasar a ese ordenador para que me dure más un poco más el vídeo luego esta noche pues os enseñaré que me voy a hacer un tratamiento para las puntas que es el tratamiento de Alian de mi amiga Natalia Olvera que le mando un beso y bueno pues voy a probarlo porque tengo las puntas fatal al tener el pelo rubio vale ahora porque está planchado pero al tener el pelo rubio aquí se puede apreciar un poquito que tengo las puntas un poquito parece un estropajo casi porque está planchado que si no entonces me ha dicho ella que con el tratamiento de Alian me va a ir súper bien entonces me lo voy a intentar hacer y os voy a enseñar cómo me lo hago y esas cosas pero bueno que si lo queréis saber cómo se hace y todo lo tenéis en su canal que es Natalia Olvera vale y eso yo voy a seguir aquí a ver si me cabe la cámara esta grande y si no pues tendré que buscar otra bolsa y la del portátil y todo o sea hello madre mía soy un caos bueno al final mi madre la ha puesto malita y no se puede hacer la cena así que bueno voy a procesar hacerme el tratamiento con el líquido este de Alian espero que os salga bien y ya os digo que si tengo que soltar el pelo pero que si queréis saberlo cómo se hace y todo el rollo pues tenéis que seguir a Natalia Olvera que ella os lo explica de maravilla porque yo soy muy patata para estas cosas y eso tengo aquí preparado mi cepillo mi toalla para no mancharme la camiseta el líquido y ya está bueno me falta el secador la blanca y eso que eso lo iré haciendo así poquito a poco no sé si despedir el vlog ya porque bueno va a ser voy a subir el vlog este igualmente porque lo llamaré como haciendo la maleta o algo así y cuando haga la cena pues así intentaré grabar un poquito he grabado muy poquito porque ya sabéis que yo cuando hago algo que es muy 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 seguido no me gusta repetir muchas cosas en los vlogs así que madre mía como llevo los pelos así que nada creo que me voy a despedir aquí o mejor cuando acabe el tratamiento y os enseño cómo tienes que estar porque tengo que estar toda la noche con el tratamiento así que bueno cuando lo voy a hacer y cuando lo acabe os lo enseño como queda en plan pringoso y eso y ya mañana pues si eso si me apetece pues haré un vlog si no pues lo veréis en fotos de Instagram segurísimo bueno ahora sí que me despido el vlog me he tenido que hacer las trenzas estas porque el tratamiento te deja el pelo muy asqueroso o sea muy asqueroso yo tenía miedo porque digo el tratamiento me ha dejado el pelo pero he hablado con Natalia y me ha dicho que es normal entonces lo he hecho correcto y nada me ha recomendado que me recoja el pelo para que como que se impregne más todo el pelo de la queratina y he decidido hacerme dos trenzas porque como tengo que dormir con el tratamiento pues las dos trenzas es mejor porque tengo lo de si me quiero apoyar así en la almohada pues puedo apoyarme bien sin molestarme y las trenzas tampoco me molestan mucho así que bueno me he hecho dos trenzas lo que pasa es que me las he hecho ultra mega apretadas pero muy correctas me las he hecho me encanta como me han quedado que mona yo y nada pues eso mirad que tío y nada se ha venido Ola conmigo porque ha venido Cora y tenía miedo pero bueno bueno que no me enrollo más que este ha sido un blog solo mío y yo leyo por mí por hablar tanto porque es que si no cortara yo cascaría 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 que me encanta hablar pero corto ya porque si no ahora me voy a poner pijama me voy a desmaquillar y todo el rollo así que tampoco tengo mucho que contar se me está cansando el brazo ya y y nada más y ya está que espero que os haya gustado el blog aunque haya sido una caquita porque he salido de todo el rato pero bueno es lo que hay si no os gusta lo siento pero intento subir blogs y a veces me salen bien a veces me salen mal lo siento así que nada nos mando un beso muy grande y os espero en el próximo vlog chao